No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tus ojos Que tú miras en tus ojos y a mí sangre duerme loca No sé cómo fui a querer ver ni cómo te fui adorando te siento morir mi no sé cuando no te estoy mirando de noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarme y amo de ser las piernas tan solo para adorarte qué influencia tienen tus labios que cuando me empezas haciendo y hacen que me sienta esclavo y amo del universo y el sol y y y de noche de noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y 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